hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio muy contento desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak si bien estamos todos ahí atentos con lo que apple estuvo mostrando en su evento apple sigue también dando que hablar con una nueva versión de ios que nos estábamos esperando y es 14.8 tal como lo dijo madison que es integrante del proyecto 0 de google apple estuvo parcheando dos vulnerabilidades del tipo 0 de eso quiere decir que no había ningún registro de que esto estuviese sucediendo pero con algunos reportes apple obviamente estuvo moviendo algunas fichas y tal como muestra acá en el contenido de seguridad nos muestra de que efectivamente se realizó todo este parcheo debido a que se podía estar creando un archivo pdf malicioso el cual puede estar ejecutando un código arbitrario en el dispositivo obviamente esto es parte de todo lo que se habló hace un tiempo atrás de este grupo de seguridad informática el nso que creó este programa spyware llamado pegasus que permite estar accediendo a cualquier parte del dispositivo de hecho toda esta noticia es parte de un solo vídeo así que si quieres enterarte de esto de cómo incluso los dispositivos que no tienen jailbreak son vulnerables deja tu like en este vídeo para darme cuenta que así lo quieres ver y luego lo siguiente que muestra el web kit uy que está roto safari loco que le pasa a por con todo esto bueno seguimos recibiendo vulnerabilidades que atacan a todo lo que viene a ser el jailbreak a través de este navegador así que hay buenas novedades también para todos los que se encuentran desde ios 14.7 punto 1 e inferiores pero eso significa que tengo que actualizar a 14.8 para nada tengo que seguir esperando en la versión más baja y obviamente estar guardando los sh sh de esta versión independiente el dispositivo que tú tengas tiene que estarlo haciendo para que luego cuando apple deje de firmar 14.8 tú lo puedas estar instalando incluso cuando ellos no te lo permitan lo siguiente que vamos a estar hablando respecto a esta nueva versión de ios es del jailbreak imparchable del de por vida de check rain y tenemos la confirmación nuevamente de parte de tommy que nos dice que está funcionando sin ningún problema este jailbreak así que si quieres estarlo realizando te voy a dejar el tutorial ahí en la descripción para que lo puedas estar consiguiendo y también si quieres estar obteniendo el código de bloqueo en los iphone 8 y 8 plus y el 10 también lo puedes conseguir con ese revisado que te voy a dejar en la descripción ahora recuerda que este jailbreak es compatible solamente con todos los iphone ipod y ipad que tienen un procesador a 11 o inferior y si es que hablamos solamente de iphone desde el 8 y el 10 hacia abajo entonces la pregunta es qué pasa con los que tienen un procesador a 12 un a 13 y un a 14 bueno esas son las buenas noticias que se vienen a continuación porque lo que vas a ver ahora va a soportar a todos estos dispositivos y también a los que hablábamos recién pero antes de aquello te voy a recordar el sorteo de liaca este tema que tiene más de 1500 iconos que probablemente todo tu sistema de ios va a quedar cubierto con el trabajo que ha realizado debil design y también está realizándose el sorteo de portal este tema que ha creado jeff moon el cual puedes estar ocupando en dispositivos con y sin jailbreak si es que lo quieres este tema que tienes que poner en contacto directamente con él y también se añade los sorteos este tema bastante original con unos colores muy bien escogido que se llama odiseos el creador de este tema es gary bull así que si lo quieres tienes que estar atento a los enlaces que te voy a estar dejando en la descripción ahora sí el protagonista de la noticia del vídeo es linus hens un investigador de seguridad informática absolutamente pro jailbreak que en el pasado no solamente ha liberado vulnerabilidades sino que también herramientas de jailbreak como por ejemplo la de fugu y lo que remeció el día de ayer a la comunidad es este vídeo que nos estuvo compartiendo en la demostración en un iphone 12 pro max así que si lo está realizando en un dispositivo que tiene un procesador a 14 significa que de ahí para abajo todos son compatibles fíjate que acaba de encender el equipo se encontraba apagado y mientras está buscando otra información que nos entregó es que este equipo se encuentra en ios 14.5.1 y una vez que termina de cargar obviamente lo va a estar enviando allí a la pantalla de bloqueo y es acá donde se pone interesante la cosa obviamente no va a estar desbloqueando coloca un código 0 0 0 0 y la sim está bloqueada eso no tiene nada que ver con este tema del jailbreak pero fíjate de que ahora va a ingresar a los ajustes para estar demostrando dónde se encuentra el dispositivo bueno ahí está tapando su cuenta de icloud luego quita todo ese papel para poder ver efectivamente en qué versión de ios se encuentra el dispositivo y nos confirma tal como nos mencionaba allí en su tweet que se encuentra en ios 14.5.1 y lo siguiente que él nos está enseñando el dispositivo estaba apagado lo viste bien luego lo encendió y ahora se dirige a la pantalla de inicio y tiene el silio instalado puedes ver el precio incluso de los tweets eso significa que no es el silio demos sino que es el original hay actualizaciones de los paquetes es realmente increíble lo que él nos mostró apagó encendió el dispositivo y finalmente estaba con el jailbreak activado no se apagó y esto mismo la última vez que lo vivimos fue en ios 9 cuando teníamos el jefe de pango es decir que han pasado cinco versiones de ios un lustro cinco años sin tener un jailbreak de este tipo así de tremendo es el jailbreak anteter lo siguiente que debemos recordar es que cuando se realizó este jailbreak la última vez allí en ellos nueve se necesitó de un computador para estarlo instalando en el dispositivo y probablemente lo mismo se va a estar requiriendo cuando sea liberado si se va a liberar ya te voy a dar la fecha cuando sea liberado para ahora en ios 14 pero el computador solamente lo necesitas una vez para estarlo instalando y luego de ello te olvidas de él y eso de inmediato nos muestra de qué métodos con el computador ya sean gratuitos o los de pago con certificado de desarrollador quería prácticamente obsoletos en estas versiones de ios de ahí en adelante obviamente van a seguir viviendo y una de las confirmaciones que tanto queremos escuchar vino de parte de dios no estuvo conversando a través de mensaje privado con linux que es ahí en twitter y le preguntó si es que efectivamente era un jailbreak anteter él estuvo confirmando que sí pero que sólo funciona desde ios 14.5 punto 1 e inferiores y que apple obviamente lo estuvo parcheando allí en 14.6 así que si te encuentras en 14.4 tienes anteter lo mismo en 41 en 42 en punto 5 y en punto 5.1 es increíble que todas estas versiones de ios y también las inferiores vayan a estar recibiendo un jailbreak anteter después de tanto tiempo sin tener uno yo en lo particular me encuentro en ios 14.3 y voy a estar subiendo esta versión que se encuentra con color rojo que apple no permite instalar debido a que en el pasado estuve guardando los sh sh de mi dispositivo así que de ahí el valor que tienen por eso hace un rato atrás cuando te hablaba de 14.8 tienes que estarlo guardando porque un día lo vas a usar y son realmente útiles ahora esta no es la única forma de estar instalando una versión de ios que apple no permite también existe el perfil prohibido de ios que al día de hoy si es que tú tienes jailbreak en tu equipo puedes estar instalando adivina que hay vez 14.5 punto 1 como que todos los planetas se van alineando y respecto a la fecha de liberación dios no también se lo estuvo consultando a linux gens y él estuvo respondiendo de que va a realizar esto probablemente pero no antes del mes de octubre porque tiene que estar esperando estos tres meses los 90 días que establece apple en su programa de recompensas cuando algún exploit es reportado así que desde el mes de noviembre lo tendríamos ya con nosotros y probablemente en ese mes vamos a tener la actualización del jailbreak de uncover al igual que el de taurin y por qué pienso esto bueno si ustedes recuerdan el vídeo que nos mostró la inugens nos mostró asilio totalmente funcional ya detectando los tweets teniendo instalado este gestor de paquetes así que está prácticamente listo para llegar y ser utilizado y lo mejor de todo es que va a funcionar en cualquier dispositivo así que si te encuentras en alguna de estas versiones de ios al menos no estaría recibiendo este jailbreak en particular pero lo que me agrada bastante es de que todos los que se encuentran en esta versión tendríamos a más de la mitad de la comunidad que ha respondido esta encuesta disfrutando un jailbreak y nuevamente vuelve a cobrar muchísimo valor este legendario y antiguo consejo que dice que tiene que estar esperando en la versión más baja de ios y si la espera valió la pena y lo vas a poder estar disfrutando y también esta semana estuvo publicando noticias respecto a ellos 15 porque ya hay novedades respecto a cover en esta versión de ios y también para el equipo de taurin así que no te las vayas a perder y también hay novedades con check rain en ellos 15 que fue parte de la conversación que tuvimos con shadows el fin de semana pasado y cuando todo esto ocurra tú ya sabes que el tutorial y cualquier otra novedad te la voy a estar compartiendo en mi canal porque subo vídeos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau